Fuerza Régida, el grupo que está dominando el regional mexicano. Fuerza Régida, una de las principales agrupaciones exponentes del regional mexicano, originaria de San Bernardino, California, Estados Unidos. Ha destacado como la primera banda en aparecer en la portada digital de Billboard Latin, una clara señal de su creciente influencia y éxito en la industria musical. En su repertorio tienen canciones cierreñas de banda y tumbados con un toque urbano. La banda está compuesta por cinco miembros. El grupo está integrado por Jesús Ortiz Paz, quien es el vocalista de la agrupación. Samuel Jaimes, quien está a cargo del requinto. Cristian Ramos, el guitarrista. José García, quien toca la tuba. Y Moisés López, quien toca el tololoche. Todos originarios de Sinaloa y menores de 30 años. Desde su formación y con el auge de los tumbados, Fuerza Régida ha realizado importantes colaboraciones con estrellas musicales, entre las que destacan banda MS con el tema Mentira no es. Natanael Cano con el tema Che y la Pizza. Peso Pluma con Igualito a mi Apá. Chino Pecas con Dijeron que no la iba a lograr. Shakira con el Jefe. Fuerza Régida ingresó por primera vez en el Hot 100 en enero con Bebé Dame, junto a Grupo Firme. Una cumbia romántica con aires de música grupera que alcanzó el puesto número 25. Desde entonces han colocado otros tres temas en la lista de todos los géneros. Che y la Pizza con Natanael Cano. Igualito a mi Apá con Peso Pluma. Y el penúltimo sencillo de la banda en solitario, TQM. Inicios de Fuerza Régida. El grupo se formó en 2015, pero los integrantes de raíces mexicanas, pero nacidos en San Bernardino, California, hacían versiones de otros artistas influenciados por la música de Ariel Camacho, hijos de Barrón e incluso la banda de rock metálica. Tocaban como un pasatiempo y también en fiestas locales. En 2017 crearon un canal de YouTube donde comenzaron a subir videos interpretando algunas canciones escritas por ellos mismos. Su popularidad comenzó a crecer gracias a los videos que subían, lo que les permitió recibir miles de suscriptores en su canal. En 2018 una de las pistas llamadas Radicamos South Central se hizo viral en YouTube, lo que atrajo la atención de Ramón Ruiz, líder de la banda Legado. Ruiz es el dueño de Lumbre Music y se puso en contacto con Ortiz Paz para ofrecerles un contrato y firmar con la compañía discográfica Rancho Humilde. Hasta estos tiempos el grupo se ha abierto paso al éxito gracias a su fusión de géneros, incorporando elementos del rap y el trap en sus composiciones de banda y norteño. Esta mezcla ha resultado en un sonido único que les ha ganado una base sólida de seguidores, especialmente entre la audiencia joven. Su presencia en plataformas digitales y redes sociales también ha sido un factor determinante en su popularidad. Soy Enrique Neri, aquí no más en La Mejor FM. ¡Suscríbete al canal!